¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Bellísima 2 TV y a los jueves de Conócenme Mejor. Vamos a estar habilitando de nuevo esta sección que tenemos tantos años haciéndola y que de temporada en temporada, en ocasiones yo la pauso, pero yo siempre les he dicho que no lo voy a dejar de hacer nunca porque me encanta. Y en esta parte, para las personas que sean nuevas aquí en el canal y que no he subido sección en los jueves, pues trata de contar partes, por ejemplo, de mi vida, Story Times, como muchas personas también le conocen a este tipo de videos, ya sea antes de yo ser youtuber, durante, lo soy, o cosas, por ejemplo, que no salen en un blog, lo que sea, o sea, cosas así, más o menos, ¿cómo hago yo las cosas? Y la idea que estoy teniendo también ahora es también hacer este tipo de videos con pensamientos míos, o sea, ¿cómo pienso yo sobre un tema X en concreto también? ¿Cuál es mi visión? Muchas veces, por ejemplo, yo hago mil y un videos, por ejemplo, de un tema, de temas, 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 o sea, información, pero no de la visión mía, únicamente. El día de hoy, entonces, estos videos suelen ser normalmente largos, o sea, así es como las personas que siempre han estado acostumbradas a esta sección, así siempre lo hacemos. Suelen durar unos 20, 30 minutos. ¿Para el que les guste los videos muy rapidito? Pues normalmente esta sección está ideada, indicada, para que sea un poquito larga. La de los martes, te ayúdame, ¿qué hago? Que es la sección de leer situaciones de ustedes, entonces, esa sí que normalmente suele ser corta, de unos 10 a 15 minutos, por ahí más o menos, pero esta suele ser un poquito más larga. Sin enrollarme más, entonces, así, más o menos en la intro, el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre la posición que he tomado yo como madre, mi esposo también en la misma situación, ante la situación de salud que vivimos actualmente. O sea, ¿cuál es la posición que he tomado yo para educar a mis hijos ante la situación? La idea surge porque acabo de grabar un video con una persona que se llama Carmen Seed, eso se va a subir en mi canal, Nelcy Mijael, ella nos estaba hablando, no sé si se va a subir antes de este o después de este video, por lo que estamos grabando ambos hoy. Y les había prometido en ese video que iba a hacer este, o sea, diciéndoles, porque hay una pinceladita, entonces les dije, voy a hacer un video aparte, aquí en esta sección en el canal, de cómo lo he hecho yo, o sea, cómo he sobrellevado yo la situación para con mis hijos. Para empezar, yo soy de las personas que tengo una filosofía de vida, que pienso que como nosotros reaccionamos los padres, le transmitimos esa experiencia de vida a nuestros hijos. Es así, pero muchas padres actualmente no lo ven de esa manera, y realmente quiero compartir entonces esa idea con ustedes el día de hoy por eso. Cuando nosotros estamos en pánico, los padres, por una situación X, en esta ocasión es la situación de salud, pero no solo eso, sino la situación de encierro total que estamos viviendo, la limitación, por ejemplo, de muchos trabajos, muchos padres que han perdido sus trabajos, bueno, un sinfín de cosas que han venido junto con eso. Si uno no tiene cuidado de cómo transfiere la información a sus hijos, la forma de vida a los niños pequeños, más o menos centrándome en niños de menos de 10 años, por supuesto, como lo son los míos dos pequeños, cuando un niño ya está grande, o sea, que ya es adolescente, o un adulto joven, como por ejemplo mis dos hijos adultos, ya hay la cosa distinta. Por ejemplo, con mi hijo adulto, Carlos, yo tengo que hablar del tema, él es adulto suficiente para informarse por sí mismo, entender las cosas por sí mismo y eso, pero estamos hablando de niños pequeños. ¿Por qué? A principio de cuando comenzó toda esta situación, recuerdo cuando nos indicaban que no teníamos que lavar las manos constantemente, ¿se acuerdan? Uy, cada cinco minutos era posible y un sinfín de cosas. Y llegaron a surgir entonces incluso, pues, recomendaciones en la escuela, cuando todavía estaban yendo a la escuela, aquí fue así. Me imagino que en otros países es lo mismo. Estaban todavía yendo a la escuela, todavía no se había parado a la escuela, y ya en la escuela le decían a los niños, te tienes que lavar las manos constantemente, constantemente. Entonces, claro, llegué incluso, yo creo que en esa época, yo a subir un meme donde decía, abuelo, ¿por qué te lavas tanto las manos? Entonces el abuelo decía, ay, no vas a entenderlo. O sea, haciendo alusión como que a este tiempo, o sea, que cuando te impregnan algo en la mente, te queda por siempre. O sea, y fue un meme, pero es así. Pero es peor la situación cuando son niños. Si tú a un niño es pequeño, le comienzas a meter en la cabeza, te tienes que lavar la mano, te la tienes que lavar, y le creas ese comportamiento obsesivo compulsivo, porque te están diciendo que es lo correcto, que se lo tienes que decir, pero no piensas por ti mismo, no analizas la situación por ti mismo. No piensas que, ven acá, puede ser que esto sea realmente necesario, o puede ser que yo con esto le esté creando un problema mental a mi hijo a futuro peor. Cuando no lo piensas así, simple y llanamente te llevas de lo que te dice un anuncio en la televisión, alguien, bueno, lo que sea, la televisión, el establishment, como le llaman, puedes llegar a hacerle mucho daño a tus hijos. ¿Qué he hecho yo para contrarrestar esto? Recuerdo que en una ocasión me lo preguntaron y yo le di una pincelada y le dije, ah, no, mi hija no conoce mucho el tema, porque cuando ella me pregunta, al principio de la situación, bueno, pues la posición mía fue la misma. Cuando mi niña me pregunta, mami, ¿qué está pasando? Yo le explico, de forma más o menos así, como que general. Sí, mami, hay una situación que, pues, hay personas que se pueden enfermar, pero no te preocupes por eso, entonces le bajo ahí el nivel para que ella no crearle ansiedades innecesarias. Así es como yo lo hago. Y le digo, mami, sí, pero no te preocupes que a ti no te va a pasar nada. Y le doy confianza. O sea, en vez de yo decirle, sí, tienes que hacerlo, porque si no, y meterle cosas a un niño pequeño que, aparte de todo, y de todo lo que ya salió, pues, a relucir, muchos estudios, muchos médicos, un sinfín de cosas, hablando de la situación, y que se ha, pues, demostrado, no por mí, porque yo no soy médico, pero por los que saben, que a los niños no les pasa nada. Entonces, meterle entonces esa idea de que ellos, o bien, son culpables de algo, o son como una especie de, 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 de un problema andante, si se quiere, crearles esa sensación, le va a hacer mucho daño al futuro. Y si nosotros los padres no pensamos en eso previamente, le podemos hacer un daño psicológico de nuestros hijos muy grave, sin saberlo, creyendo que le hacemos bien, creyendo que está bien eso. Entonces, cuando ella me pregunta, ya me preguntaba, ya no, ya, ya el tema es tan, tan común, que cuando ella me dice, ah, mami, tal y tal cosa, que no puede decir el nombre del bichito, tal y tal cosa, entonces ya ella misma reacciona de una forma normal, o sea, ya ella no nos reacciona como con pánico, ni nada de eso, ni muchísimo menos. Durante todos los meses que estuvieron, por ejemplo, sin clases, o sea, que cerraron las escuelas, tengo la suerte de que yo iba a un poblado, y en mi poblado todo el mundo está como que normal, o sea, aquí nadie, así como que, ay, qué pánico, y no juegue con mi hijo, o sea, poquitos. Un par de vecinos sí, no han dejado salir a sus hijos nunca más, y ya tú simplemente ves a esos niños por la ventana. Ayer me estaba diciendo incluso a mi esposo, ay, fulanito y fulanito, pero esos niños nunca más se han vuelto a ver, tú lo ves por la ventana nada más, porque esos padres están en ese modo, no puedo dejar salir a mi hijo, le va a pasar algo, entonces claro, los niños tienen meses ahí encerrados, entonces tú lo ves por la ventanita, simplemente, entonces todo el tiempo, ahora estamos en la escuela online, o sea, tampoco van a salir porque tengan que ir a la escuela, ni siquiera, entonces claro, el resto no, el resto normal, o sea, nos hemos comportado normal, ¿tu hija puede venir a jugar conmigo? Sí, ¿tu hija, mi hija puede ir a jugar a la casa de tu hija? Sí, o sea, no hemos tenido ese problema, eso me ha ayudado, pero aunque no fuese así, de todas maneras, ella tiene una amiga, por ejemplo, mi hija, que le gustaba mucho jugar con ella, y esa fue una de las que, era una de sus amiguitas favoritas, era, porque tiene meses sin verse, y fue una de las que su papá, por ejemplo, no la quería dejar salir más, o sea, tenía mucho miedo, mucho miedo, y nunca dejó salir a la niña más, y cada vez que mi niña pasaba, por ejemplo, montando bici, ella, la niña se quedaba mirando, entonces, claro, la niña hasta lloraba, entonces, yo en una ocasión hablé con el papá, le dije, tú sabes que tú le estás haciendo un daño, la niña se siente, no, pero es que por su bien digo yo, ok, entonces, claro, cuando yo veo esa actitud en otros padres, no digo más nada, todos estos meses, nada, la niña, mis hijos, pues, salen a jugar, van al parque, montan bici, tienen una vida normal, dentro de todo lo que cabe, no puedo ir a la escuela, pero yo no le voy a causar un trauma peor, encima de todo lo que ya estamos viviendo, voy a hacer que las cosas sean lo más llevaderas posible, y que cuando ella me pregunte, yo darle respuesta, pero sin crearle un pánico, diciendo, ok, mami, esto y esto, pero no te preocupes, que se va a resolver, en varias ocasiones, claro, ella me pregunta, mami, y hasta cuándo, y cuándo se va a acabar esto, yo quiero ya jugar con todos mis amigos, ella ahora mismo, por ejemplo, que está en la escuela online, me dice, Alex no, porque mi hijo Alex, pues no habla, Alex está en su mundo, Alex ni siquiera sabe, que existe, algo en el mundo, él no lo sabe, suerte por los autistas, que no necesitan pasar por esto, porque ni se enteran, es una de las, de los dones y las gracias, que Dios les ha dado, él no tiene la menor idea, entonces vive su vida normal, para él no ha cambiado nada, tampoco yo he cambiado su rutina, sigo exactamente igualito con él, como siempre, él no ha, no ha sufrido, por eso, o sea, ven papi, que te voy a lavar la mano todo el tiempo, y ven y esto y lo otro, y ven y todo, nada, no, nada, o sea, no lo he hecho, entiendo, en este punto, que hay muchos padres, que creen que lo están haciendo bien, y eso no es malo, ¿por qué? porque la idea, y la intención, de todo, la maquinaria, medios, políticos, en fin, todos los que han creado, toda esta situación, la idea es esa, que la mayoría de las personas, crean que eso está bien, y que es lo correcto, y que te va a ayudar, ya, con los meses, que han ido pasando, se ha comprobado, por expertos, como digo, no por mí, que nada de eso, realmente ayuda, en realidad, o sea, si te lavas la mano, 20 veces, al día, hasta que se te gasten, no ayuda, entonces, luego lo supimos, pero al principio, ya tú sabes, cuántas mentes dañadas ya hay, luego también se supo, que los niños, no, que no se enferman, entonces, ¿por qué a un niño, crearles entonces, esa situación? Pero todavía, hay muchas personas, que sí creen, o sea, dicen, no, pero que, él no, pero viene y me lo trae, entonces mi mamá, mi hermano, quién sé, quién sea, entonces claro, causamos un problema mental, a futuro, permanente, un daño psicológico, que no se va a poder reparar, que va a necesitar posiblemente, muchas terapias, pues a futuro, por no saber sobrellevar la situación, y esta es la idea de mi video, del día de hoy, aunque nosotros, como adultos, si estemos preocupados, y si tomemos medidas X, dependiendo de cada persona, cada país, tu situación de vida, cómo y todo, verdad que sí, porque no es que no, tengamos medidas, por ejemplo, de seguridad, pero normales, o sea, que no se conviertan, en una obsesión, o sea, que no, no te aísles, de todo el mundo, no quieres salir, no quieres que nadie, te visite, no quieres que nadie, no vas a dejar que tu hijo, ni siquiera vaya al parque, o vaya a montar bici, simple y llanamente, porque el aire que respire, o sea, que no lo lleves al extremo, o sea, te cuidas, cuidas, pero no que lo lleves a una obsesión, a un extremo, que te hace mal a ti, pero también le hace daño a tus hijos, y eso se hace, muchas personas lo están haciendo sin darse cuenta, sin notarlo, y la idea de mi vida del día de hoy es que entiendan que eso es un daño a futuro, permanente, son cosas que se le hacen a situaciones que se le provocan, obsesiones que le creas a un niño, en edades tempranas, que luego, no la van a poder superar, o con muchas terapias, yo estuve mirando un video, estaba hablando con Carmen, en el video previo que grabé, que a mí me mandaron un video, de una niña pequeñita, tendría que tener como un año, o algo así, porque caminaba apenas, y lo mandaron como una gracia, o sea, su propia mamá la graba, y lo ve como una gracia, y lo ve chistoso, y la niña pequeñita, en cada cosa que veía, ponía las manitas y hacía así, y hacía así, y caminando, y donde quiera que iba, hacía así, y hacía así, y la mamá la graba, porque la niña, pensaba que cualquier cosa, era como detergente, o sea, ustedes saben, desinfectante, y la niña por eso hacía esa actitud, y la mamá lo veía gracioso, parece ser que la mamá, la enseñó, porque claro, la niña no aprende sola, tan pequeñita menos, que donde quiera que estaba, se tenía que lavar las manos, o que tenía que desinfectarse las manos, y la niña ya tenía una obsesión pequeñitita, que donde quiera que veía algo parecido, a un dispensador, y veía así, y la mamá se reía, entiendo que la mamá lo veía gracioso, porque no se da cuenta, el daño psicológico, que le está causando a su propia hija, porque no lo hace por mal, entonces, la situación es la siguiente, muchas cosas, hacemos como padres, que no vemos a priori, que es un mal, que le estamos haciendo a nuestros hijos, pero es bueno, que nosotros nos comencemos a educar, nosotros mismos primero, en todos los aspectos, pero en este caso, que nos atañe el día de hoy, en la situación del miedo, y del terror personal, que tú mismo dejas, que el entorno, te provoque a ti, pero entonces, tú a su vez, se lo transmites a tus hijos, a la familia entera, pero a tus hijos, que es lo peor, porque claro, le puedes transmitir ese miedo, a tu esposo, por ejemplo, también, ay mira, tan cuidado y a ti, lo pones loco, dentro del engranaje del hogar, porque lo que estamos viviendo, es una prueba, es una prueba máxima, una prueba espiritual, como yo siempre les digo, también en mi otro canal, pero se los recalco, es una prueba máxima, de entendimiento, y de comportamientos sociales, como si fuese, una especie de experimento social, y ver entonces, quién aguanta, quién no aguanta, y quién reacciona, y quién sobre reacciona, entonces ya depende de ti, cómo tú aceptas las cosas, y cómo tú sobrellevas la situación, repito, no es que no te cuides, no es que no tengas ciertas medidas, es que no exageres, y aparte de eso, que no te dejes sugestionar a ti mismo, y vas en un miedo constante, pero menos todavía, que le transmitas esa sensación, a los propios niños, porque le vas a hacer mucho daño a tus hijos, y yo no creo que nadie que esté viendo este video, lo quiera, entonces, una normalidad, dentro del hogar, que yo he llegado a ver, por ejemplo, videos, y cosas de personas, que utilizan incluso máscara, dentro de sus casas, y no se dan cuenta, que ya esto es un extremo, que está llevando, una dinámica, dentro de la misma familia, obsesiva, de división familiar, claro, es la idea, es lo que buscan, verdad, que si quienes nos dirigen, es lo que buscan, pero, nosotros no podemos permitirlo, y cómo lo he hecho yo, pues lo he hecho así, hablo con mis hijos, de la situación, pero no les causo, no le transmito miedo, le doy seguridad, y cada vez que ella me pregunta, mami, hasta cuándo, yo también quiero saber, hasta cuándo, yo no te preocupes, mami, pronto, pronto, porque ella quiere salir, ella quiere, mami, ella quiere ir para la piscina, está cerrado, aquí estamos en, todo cerrado, desde el noviembre, al principio de noviembre, hasta el día de hoy, y sigue, mañana viviendo, viviendo en Alemania, vamos a hablar de la situación en Alemania, cuáles son las prohibiciones que tenemos, y todo eso, mañana, entonces, claro, ella está cansada, yo también, yo le dije anoche a mi esposo, ay Dios mío, ya yo quiero salir a cenar contigo, los estornos están cerrados, pero yo no hago nada desesperándome, transmitiendo esa sensación a mi familia, y comportándome de una forma, pues, exagerada y excesiva, porque no resuelvo, no resuelvo, entonces, es una actitud, todo es una forma de ver las cosas, una actitud, de hacer limonada con los limones, que te pone la vida, por decirlo de alguna manera, y así es como yo lo hago, o sea, yo me concentro en mí misma, me controlo, quizá como a veces, ay Dios mío, y en ocasiones también, o a veces mi esposo, estoy harto de esto, quiero salir, a cenar, no, a nosotros lo que nos gusta es salir a cenar, o sea, nosotros no somos de fiesta, ni nada de eso, ni mucho menos, pero, y, no, y claro, uno se cansa, pero uno tiene que tener mucho cuidado, como uno le transmite las cosas a los niños, y una excesión, que a futuro, por ejemplo, con la situación de la, de esto de los microbios y todo, que no se le cree una obsesión a un niño, porque eso es algo delicado, recordemos que hace un tiempo, se hablaba de las personas que tenían topto, por ejemplo, de las personas estas que tienen ese comportamiento excesivo, y que piensan solamente, por ejemplo, en microbios, y eso, como algo raro, o sea, dos, tres personas tenían esa condición, en una sociedad, ahora estamos creando una sociedad a futuro, con niños obsesionados, por sus propios padres, pensando que lo hacen bien, entonces tenemos que pensar y analizar nuestras acciones, cómo nos comportamos, y cómo educamos a nuestros hijos en la situación actual que vivimos, que le estamos provocando a futuro, yo creo más o menos que ya yo le he dicho todo lo que yo le quería decir, el día de hoy, yo tengo un poquito ya, pues de, estamos un poquito fuera de, de, de training, con los temas así más o menos, pero ya nos vamos a poner en eso, ya ustedes saben, hasta mañana, en un video más de Viviendo en Alemania, donde vamos a hablar toda la situación de Alemania, que ahí ella, tú sabes, ahí piquis extiende, hasta mañana, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!